Estuve como conteniéndome todo este tiempo, me gusta. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Ay, es muy fuerte. No, no puedo. No, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que, sí, yo la entiendo a Pau porque a todos nos pasa lo mismo. Y también Jimena, que hoy la escuchamos así, habrá pasado, no, habrá pasado no, lo contó ella, por todos los procesos, por todos los estadios posibles de dolor. ¿Estás bien para Pau? ¿Estás bien? Perdón. Si querés. Perdón, le contamos a Jimena que no está viendo el programa, que Paula se emocionó, obviamente, porque es muy fuerte y no todos estamos preparados. No, no estoy, es verdad, es que este programa se habla todos los días de estos casos y realmente tenés que estar muy fuerte para escucharlos todos los días y es muy angustiante. Mirá, este programa, lamentablemente, digo lamentablemente no, pero el programa, es el reflejo de la realidad. Exacto, sí, 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 tal cual. Es decir, creo que nos debe pasar a todos, si tenés la oportunidad de descansar un rato a la tarde o a la noche, te vas cargado de información, te vas cargado de injusticia, te vas cargado de violencia. Pero por qué es lo que pasa, es un magazine matutista. Sí, Jimena. Paula, mira, hola. ¿Tus lágrimas son reales? No, no, vos sos la que me consuela. No, mi amor, pero vos, a ver, no. A ver, es muy fuerte, es muy fuerte y yo siempre digo que cuando uno tiene la vocación, ustedes tienen una misión muy importante que es comunicar bien, ¿no? Bien, informar, no opinar, no juzgar. Entonces, realmente la vocación que tienen ustedes es muy fuerte y ustedes la eligen. Entonces, tienen mucho valor. Es que justamente eso es lo que te quería preguntar, porque vos en un momento habías dicho que se había mediatizado mucho el caso de tu hija y fue así. Yo quiero saber cuánto te afectó a vos esa mediatización y la participación de la prensa o si al revés te ayudó, como creo que en cierto punto está ayudando al caso de Fernando. No, en mi caso fue al revés. Claro, porque usted... Pero bueno, también, qué sé yo, hubo muchos malos entendidos, también hubo...